La alegría, el colorido y la diversión estuvieron presentes en el desfile del Correo. Cubrió la calle principal de Ciudad Delgado. Estamos inaugurando con este desfile del Correo las fiestas patronales del barrio San Sebastián, que para nuestro municipio son una de las fiestas más tradicionales, una de las fiestas que tiene como más raíces dentro de nuestra población. Hoy las estamos iniciando y van a terminar hasta el 22, el 22 de enero, aunque el propio día, el día de San Sebastián, es el miércoles 20, 20 de enero. Las gigantonas alusivas a personajes del país robaron la mirada de los asistentes. Algunas nos muestran personajes históricos, como el indio Anastasio Aquino, y otros representan personajes de nuestro pueblo. La reina saliente de las fiestas de Ciudad Delgado se despidió de los habitantes de ese municipio. Participaron los adultos mayores. También la policía montada tuvo acercamiento con los asistentes. Está bien bonito. ¿Con quién ha venido a verlo? Ah, con mi familia. Ajá. ¿Qué es lo que más le ha gustado del correo? Todo, todo está bien bonito. Es una tradición que hay aquí. Las cachiporras y las maricosas. ¿Bonito todo? Sí. Sí. Juan García, un imitador del fallecido Michael Jackson, demostró su talento artístico. Ahí estamos siempre llevándole diversión a la gente. Un show de Michael Jackson, también soy artista cómico, siempre para adelante, como dicen, ¿verdad? Bueno, todo está muy bonito, muy organizado, todo muy coordinado. Total algarabía es lo que vivieron los habitantes de Ciudad Delgado al inaugurar su fiesta en honor a San Sebastián, en el barrio que lleva su mismo nombre, pues se desarrollarán todas las actividades a lo largo de esta semana. Con imágenes de Everávalos, Claudia Cuchco.